Atravesó el mar en un barco de papel y al llegar al otro lado se lo puso de sombrero y él dibujaba todas las cosas que se encontraban. Y pasaron muchos días. En ese lugar conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. Conoció al bicho pelota. Entonces, hoy vamos a leer un cuento que se llama El monstruo rosa. ¿Todos pueden ver ahí el móstico? Sí. ¿Qué les parece el monstruo? ¿Bonito? Bonito. ¿Sí? ¡Fedito, fedito, fedito! ¡Fedito! ¿Por qué feito? ¡Refeo, refeo, refeo! ¡No, bonito! ¿Por qué feo? Porque los monstruos son horribles. Los monstruos son horribles. Pero este se ve amigable. Este se ve amigable. Vamos entonces a empezar a leer. Listo. Entonces, antes de nacer ya era diferente a los demás. Como vemos aquí están los otros huevitos y miren el huevito del monstruo. Era rosado y grande. Peludo. Aquí tenemos. Era rosa y los demás eran blancos. ¿Qué son los demás? Ahí, ¿qué se ven? Pajaritos. Pajaritos. Y me ven como gallinazos. ¡Gallinazos! ¡Gallinazos con antiojos! Con antiojos. Miren, y ahí está el monstruo rosadito. Ahí tiene que ser tan amigable. Bueno, aquí tenemos. Monstruo rosa era grande y los demás eran pequeños. Miren aquí cómo se está tapando los ojitos porque es muy grande. Y aquí los está saludando a todos. Siempre sonreía con cualquier tontería, pero a los demás su pico se lo impedía. ¿Sí ven que tienen un picote grande? Y por eso ellos no podían sonreír. Son gallinazos y no podían sonreír por eso. Aquí. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. ¿Sí ven la nube? Sí. Es muy grande. Sí, es muy grande. Estaban todos tapados. Calle Pereira. Miren cómo las que están allá. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Todo era blanco. Todo. Luego jugaba en escondite. El monstruo rosa siempre perdía. ¿Por qué perdía siempre? Porque era muy grande. Porque era muy grande. ¿Y de qué color era? No era. ¿Y el resto cómo era? De al lado. Eso. Bueno. Y al subirse a los árboles, monstruo rosa se caía. Miren aquí cómo se está cayendo el pobrecito. Porque se cae. Porque es muy pesado y grande. Entonces los árboles no resistían. Al llegar la noche, se iban todos a sus casas a dormir. ¿Sí ven todos cómo están en sus casitas? Pero el monstruo rosa en su casa no cabía. Así que dormía, abrazaba a ella. Y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar. Monstruo rosa un viaje emprendió. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Él se fue. Se fue corriendo de ese lugar. El monstruo rosa cruzó montañas en bicicleta. ¿Sí vemos? O curvas largas. Curvas largas. Curvas largas. Curvas largas como el profesor. ¿Cómo el profesor? Atravesó el mar en un barco de papel y al llegar al otro lado se lo puso de sombrero. Miren aquí cómo se coloca el sombrerito de papel. Después de viajar tanto. Y él dibujaba todas las cosas que se encontraban a su alrededor. Recorrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. ¿Ustedes qué se imaginan que se cantaba? Eso. Y pasaron muchos días y muchas noches. Muchos días y muchas noches. Llegó a un lugar donde sí salía el sol. Él a veces llovía. Y también otras veces se veía un lindo arco iris. ¿Te gustan los arco iris? Ahora dibujamos unos. En ese lugar conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. Conoció al bicho pelota. ¿Sí lo pueden ver acá? Es una pelotica negra. En lugar de andar rondaba sin parar. También encontró al pájaro amarillo. Él podía volar y cantar. ¿Eso es lo que hacen los pájaros? Vuelan y cantan. ¿Y si ven los audífonos que tienen? Para escuchar música. El monstruo azul. Eso. El monstruo azul. Miren el monstruo azul. Hasta tiene pantaloneta porque se va a ir a nadar. El monstruo azul con sus largos brazos donde los mejores abrazos daba. La rana de tres ojos. ¿Sí ven la rana de tres ojos? Debe ver mucho. Una rana extraterrestre. ¿Para ser extraterrestre? Bueno, sí, es verdad. Para mí es una extraterrestre. Es una rana extraterrestre. Y ella saltaba y a todas partes miraba. ¿Por qué? Tenía tres ojos. Porque tenía tres ojos. Y reían y jugaban todo el día. Miren que ahí está. Ahí podemos ver a la rana de tres ojos. Aquí podemos ver el pajarito amarillo. Podemos ver el monstruo azul y el monstruo rosa. Que están todos felices. Hasta la pelotica. Y también hay arcoíris y lagos. ¿Y si ven que todo está de color? Sí. También hay unos. Unos moscos. Y por la noche en sus casas dormían. Miren que él ya no tiene que dormir abrazado a la casa, sino que ya duerme en la casa. Porque encontró un lugar muy bonito donde puede vivir. Y miren que todos tienen casitas. Si el monstruo rosa comparte su casa. No, no comparte su casa, pero el barrio. Él vive en un barrio con otros monstruos. Monstruo rosa en este lugar se quedó a vivir. Y nunca paró de sonreír. Y fin. ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Vamos a aplaudir? ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del eje ¡Suscríbete al canal!